Considerada la cepa más contagiosa hasta la fecha, la variante Omicron ha logrado penetrar incluso en la islada y austral región chilena de Magallanes, conocida popularmente como el fin del mundo. Un salto que ha desbaratado la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y que ha puesto contra las cuerdas el Sistema Sanitario Nacional, pese a los esfuerzos de contención de Chile, uno de los países del mundo más avanzados en vacunación. En este retazo, el más austral del continente americano, el paisaje lo conforman pequeñas y humildes aldeas, cada vez más despobladas y un par de ciudades, punta arenas y puertos natales, que tratan de subsistir a través del turismo. Pese a ser uno de los lugares más remotos del planeta, con una densidad poblacional bajísima por su agreste clima, la Omicron se ha diseminado como la pólvora, elevando los casos a máximos históricos y la tasa de positividad de PCR por encima del 18%, una de las más altas del país. En los peores momentos de la crisis sanitaria, Magallanes y otras regiones rurales, aisladas o con poca infraestructura, colapsaron y tuvieron que trasladar pacientes a Santiago de Chile. Este escenario solo se produjo en octubre de 2020 y durante la grave segunda ola que se extendió entre marzo y agosto del año pasado, un episodio que obligó a confinar al 90% de la población y blindar la entrada de turistas durante casi medio año.